En la locución aquí en la Intendencia Municipal, una relación muy directa entre el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y el Gobierno Departamental. Yo creo que el desarrollo local es fundamental para el desarrollo del país y nuevamente la Intendencia Municipal de Maldonado marca un camino que es trabajar con el Instituto Nacional de Rehabilitación en un convenio que apunta a llevar adelante una política de rehabilitación en las personas privadas de libertad a través de distintas líneas de trabajo que están marcadas en el convenio firmado y que van a ser de suma importancia para una cantidad enorme de personas privadas de libertad en cuanto a encontrar una ruta de salida de rehabilitación a través del trabajo que nos parece vital para lograr que la persona privada de libertad pueda salir mejor que lo que entra, porque si no, lamentablemente, no hay posibilidades de lograr esa rehabilitación. Y es lo que hoy firmamos, donde hay distintas contraprestaciones, distintos trabajos de personas privadas de libertad que van a tener también su canalización a través de lo que significa el Gobierno Departamental.